Porque la noticia no espera, infórmese con Miguel Isidro, un espacio de periodismo trascendente. Pues vamos a entrar en materia informativa y mire, a pesar de que pues ya el comportamiento de las precipitaciones pluviales se ha mantenido tranquilo, es decir, no ha llovido en los últimos días, todavía no se puede dar por, pues, cancelada, suspendida o superada la contingencia hidrometeorológica por el comportamiento del río Bravo. Y es que serán por lo menos otros dos meses en los que continuará el desfogue de las presas de la zona norte del país. Gerardo Vázquez, usted tiene los detalles, adelante. Te saludo Miguel Ángel y a todo el auditorio Fórmula, pues cuando menos tardará alrededor de dos meses más, el nivel del aforo del río pueda bajar a su cauce normal, sobre todo por las condiciones en las que se encuentran las presas del norte del país. Esto en este caso, por ejemplo, el cuchillo, la cual se encuentra a un 140% de su capacidad, por lo que se vuelve un imperativo la revisión de los bordos de contención de los cauces del Nibio del río Bravo. Jesús de la Gata de Riguante, gerente de la Junta de Aguas de Renanqui, nos habla sobre este asunto. ¿Qué es el que nos ha preguntado? ¿Qué es el que nos ha preguntado? El que nos ha preguntado es que parte de las autoridades municipales está observando el comportamiento diario de los trenes, el comportamiento diario del río Bravo, porque es una situación que sabemos que es tan tan, pero bueno, pues hay que evitar cualquier contingente que se pudiera presentar. Es muy importante estar asignando también los dos mordos. Hay autoridades que son las que hacen la intervención, el que han hecho los mordos para ver que no haya desigensos, no haya permanecimiento de la estructura de protección que son justamente esos mordos para poder llevar a cabo las acciones de fobia que está en la Comisión Nacional del Agua. La misma Comisión Nacional del Agua es la responsable de verificar las condiciones a las que se encuentran los mordos. Sabemos que ha transitado muchísima agua por mucho tiempo ya. Los mordos están reblastecidos, o sea, la tierra está muy, muy húmeda. Pues eso es cuestión de que la autoridad es delicinante de reforzarlos en caso de que ellos juzguen inconvenientes que hay tenido, ¿verdad?, que se hubiera tenido. Hasta ahorita nosotros no estamos enterados en la administración de los mordos de protección civil para estar más enterados. Yo creo que tendrían que pasar, obviamente, todo el mes de octubre y yo creo que irán parte del mes de noviembre para que las empresas lleguen a su nivel de reserva dentro de una zona de protección. Pero esto es el efecto del cambio climático. Sí, efectivamente, el efecto del cambio climático no quiere decir que va a ser una cuestión esporádica, sino que de aquí, en adelante, en estas circunstancias se van a dar con más intensidad. Bueno, son palabras de Jesús de la Garza Díaz del Guante, quien es gerente de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros. Habría que apuntar que tanto las presas del Cuchillo, la Falcón, las Blancas, todas las presas que dan precisamente cauce al río Bravo se encuentran arriba de sus cifras. Así que definitivamente los desfobes seguirán con el mismo índice. Se habla de que aproximadamente en el río Bravo van 174 metros cúbicos por segundo y los causas de alivio en el Culebrón está más o menos en 182 metros cúbicos por segundo. Y esto nos habla, pues, que seguirá habiendo suficiente agua como para tener una alerta constante y evitar cualquier percance en las poblaciones que están cercanas al río Bravo y a sus causas de alivio. Esta es la información, mírase. Ahora está usted bien enterado Infórmese con Miguel Cid Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Tamaulipas Su contacto con las grandes personalidades Una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas De la radio hablada a la comunicación total Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Tamaulipas